...unidad educativa Lanzo Martí, Aragua La letra le pertenece a José Miguel Choyo Terán Fá menor el tono, 12 años de edad, Brady Madre Caminas La canción, un canto, a Ciudad de Nutrias La canción, un canto, a Ciudad de Nutrias La canción, un canto, a Ciudad de Nutrias La canción, un canto, a Ciudad de Nutria La canción, un canto, a Ciudad de Nutrias ¡Qué animalito santo! Palas que nunca han visto, la dibujo de inmediato Tiene un lunar en el pecho, figura de color blanco Todo su cuerpo encerrado, con las puñas como un gato Y la llaman perro de agua tremendo, cazador Y la llaman perro de agua tremendo, cazador Y la llaman perro de agua tremendo, cazador Ciudad de Nutria, linda pueblito llanero Mi cancionero, te lo entrego con picando Ahora me encuentro en este pueblo tan trío yo Como el arroyo que se forma de un chubazo Yuda de nutriacito, pueblito llenero, mi cancionero, me lo entregó con mi canto Tenía ganas de cantar en esta tabana, de ver a este paso y me paré tempranito Con este pequeño corazón, ahí me vine de mi arabo, calariando con mis cuatro Descendiendo las dos nubes de ella, lo que quiero tanto Si yo pudiera lograr que mi hija va con su mano, cuidara a los animales, al ambiente y a este espacio Para que ella no perdure, nunca se acabe el canto y que nazca más de anero, señorito, un poco más largo Brady Mar y Cadenas, el de la Unidad Educativa, Lazo Martí, Aragua, un canto a Ciudad de Nutrias La canción, le pertenece a José Miguel Choño Tenal, la letra y la música